Vamos con De Córdoba, que es nuestra siguiente artista, porque es una mujer, y sin embargo te quiero, es el título del tema que nos va a cantar, una fama de jetero, León y Quiroga, perteneciente al espectáculo Solera de España, estrenado en el Teatro Reina Victoria de Madrid en el año 1948, y ella se llama María José Rubeo. Gracias. 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 Gracias.